Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suficiente olvidarte Y no tengo valor para empezar Oh, 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 oh Que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace yo, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí sufrir te olvidaré Y no tengo valor para empezar Duele, duele Cómo duele la vida Duele No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida por no tenerte Duele, duele Cómo duele la vida Duele No soy nada sin verte, me duele perderte, ay como duele Duele, duele, como duele la vida, duele Otra noche de agonía por no tenerte y saber que no eres mía